Gerson, buenos días, buenos días don Gerson, cómo va con esa pierna? Pues ayer fuimos a una consulta con el doctor aquí, un doctor cubano Si quieres se pone aquí para que se vea más Pues sí, fuimos a una consulta con el doctor cubano, uno que está aquí por el RENAP Porque fuimos a San Raval, estaba lleno, fuimos a la doctora Pacheco, estaba lleno Gentilla Gentilla Y ahí va, gracias a Dios, pues me dio unos jabones y unas pomadas ahí va Y Libre me inyectó ahí, para que seque rápido Y ahí le quedó el hoyo va Gerson? Si Y ya secó eso? Todavía no, si ayer me pusieron, ¿cómo se llama? No, 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 no Hoy tengo que, que lavar porque ahí me dieron jabón para que yo mismo Tengo que hacer lavar Gerson, pero diabético no es? A punto de diabetes, punto de diabetes me he tenido, buenos días Si Si Para eso hay una crema que llama carne Si, me dio una de cloro Para que le gusten lo que se vea Para que le gusten lo que se vea No No Este Gerson, nos entramos y nos vamos para allá Venga, vea Con muchos lobis Aquí Eh Llegó, se mira más Ah, oh Llegó Bien viva Es que, mira que, qué Qué lodo Oh, ya ha llovido recio Ayer llovió Ay, ayer que aire Ya al disentino Estuvo bueno para estar acá Es rica la tarde para dormir. Y se acaba de levantar va? No, me acabo de bañar. Si, así está viendo yo que es mojado cargar el pez. Y nosotros estamos durmiendo. Estaba cerrado ahorita que nosotros... Ah si, lo que pasa es que estaba barriendo, dejo barrido de una vez aquí. Iba a barrer el pez pero ve que hay mucha poza de agua. Ahora está no se puede. No se puede, a cero, a cero, a cero. Es cierto, Jel. Ahí venía la... ¿Cuántas recargamos a Pato? ¿No eran todas? Las puas totales. Las puas totales. ¿De verdad? Ajá. Ay no, muchachos. Ok, Gerson, entonces ahí le va a hablar algo la Yasi. Se le vengo a reclamar algo. Hasta bueno. Que me diré que anda hablando más de mi espalda. Viva. Viva. Viva, la chica. Este... Estaba todavía de... Paga, miren. No me entiendan a esta hermana. Una suscriptora se comunicó conmigo. Sí. Y mandó una ayuda. Ah, muchísimas gracias. Ella mandó la cantidad de mil cuatrocientos cuarenta y seis tresales. Al recargo del recibo. Pero si muestro se va a ver el nombre de ella y ella dice de quién es. Sí, pues es cierto. Aquí estás. Anónimo más seguro. Sí, anónimo. Muchísimas gracias a la suscriptora. Ella tiene su nombre pero vea como anónimo. Sí. Me dijo de que de ese dinero lo dividieran tres personas. Ok. Este... Me dijo que lo dividiera con Zóculo, con Duicho y conmigo. Entonces, son cuatrocientos ochenta y dos quetzales para cada persona. Muchísimas gracias. Aquí también. Uno, dos, tres, cuatro, aquí hay veinte, cuarenta, sesenta... Se me cayó una ficha. Se me cayó. Ochenta y dos quetzales. Y dos. Ahí está. Muchísimas gracias a la persona anónima que me mandó esto porque realmente que me está sirviendo porque ahorita estoy en tratamiento de lo que es el azúcar también para... y lo del pie también porque si no me trato el azúcar no se seca la herida. Ajá. Pero digamos que estoy a base de montes porque realmente que la insulina me han dicho que todavía no me la ponga porque se pone adicto al cuerpo. Muy fuerte también. Así que ahorita estamos en el pozo en vez de soja de guayaba con orégano y canela. Así me dijeron que bueno y si me ha caído bien. ¿Pero por qué le salió el azúcar? Yo que no sé. ¿Cuál dijiste? Ajá. Es que me empezó como un granito y ya después me... como si me hagan echar agua caliente. Es un granerillo y después me quedó un grano grande y ahí cuando me lo... fui a... a reventar ahí a la farmacia que me anestesiaron. Pero como tenía muy hinchado casi a los burros me hicieron eso porque no agarró la anestesia por la hinchación. ¿Le dolió? Ajá. Pa, no. Tomo una sombra y tengo que prestarla. Ajá. Y ahí me lo sacaron, me sacaron la bolsa y todo. Pero ahí está como sea que nadie me quiere sanar. Sí. Y por esa razón es que no se le sana. No se le sana. Sí. Sí, porque Gerson ya se había recuperado bastante. Pero ya ves que las enfermedades... Entonces por eso bajó bastante de peso. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Les valió pues vinieron siempre gracias. Ajá. Al aire, en Aluchi, a Ingrid. Eso no es así de mediano. Ajá. Y así también vamos por confiar a la suscriptora en ella y darme esta ayuda que nos va a servir de mucho. Y Tomás y el tío también. Gracias siempre. Sí. Que Dios se lo multiplique, va. Bueno, gracias a esa persona también por esa ayudita que nos mandó a él, ¿verdad? Siempre bendiciones ahí y se me pide a muchas personas. Gerson, ¿y aquí cómo hace su comida? Bueno, pues allá está la hornilla. Ah, ¿qué? Esa es cocina. Sí, es cocina la que está poniendo. ¿Usted hace su comida? No, pero ahí es otro cuarto, va. Sí. Y digamos que a veces me lo hace la mujer, pues como a veces la mamá le dice que madruga más, como ella pues está haciendo lo que es negocio, pues y le va a ayudar a hacer el trabajo y todo. Ajá. ¿Y cuánto paga aquí? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Ah. Pero solo un cuarto se va ocupando, va. Solo uno, porque esa es de otra. Ah. De otra familia que sale en la bananera. Sí, ellos madrugan pues cuando están en la bananera. Y pues sal se mantiene abajo. Ah. O sea que están alquilados de la bananera. Cuatrocientos solo el cuartito. Y hay dos familias, va. Sí, libre. Hay que pagar la misma parte y el agua. O sea, aquí ochocientos. Miren esa bombilla. Sí. Ay, qué bonita. El color está bien bonito. Transparente. Esa cuando alumbra es amarillo. Sí. Ah, sí. Y ahora se ve. Ay Dios, mire pues. Pero Gerson casi no cocina, solo compra comida. Compro comida, pero sí. Ahorita casi me ha tocado que cocina porque las cosas que venden, hay mucha grasa traigo ahí. Sí. Y se gasta también más. Sale bien caro, no alcanza el dinero. Y es lo que tengo que estar evitado, comer mucha grasa. No se me va a sanar esa la vida. Ajá. Sí. Pero bastante. No ha llegado hasta el hueso. No, no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Porque si no se ve. Sí. Es que ayer pasa que toda la barra... Ayer me salvó la gran lavada, hasta con cepillo. Creo que me la dejó. Ay, santo Dios, qué dolor. Jesús. ¿No le pusieron esencia para Gerson? No, solo haciendo... Qué dolor. Pero todos modos es lo que uno quiere. Que se le sane aquí. Tiene que estar apretado. Gerson dice que tiene que estar yendo a medir la azúcar. La azúcar. Sí. Tengo que estar pagando. Bueno, para aquí en el Paseño Auri están cobrando 25. ¿Pah? En otras partes cobran 35 cuadras. Solo por ir a medirse la azúcar. Sí. Ay, qué caro. ¿Y a cuánto estaba cuando se la midieron allá? Estaba a 342. ¿Y ya se la fue a medir otra vez? Sí, lo normal. Ayer me la vi a medir, ya estaba a 300. Este a 285. Ya había bajado. Ya había bajado. Pero hay unas máquinas que se compran. Sí, compran. Yo he visto que solo sartan una boca. Aquí vale como 600, 700 máquinas. Ajá, más chiquititas, sí, ve. Quiere decir que ya poco le faltaba azúcar. ¿Para qué? 300, imagínate, le faltaban 200. ¿Para qué? Para topar la máquina. Ah, va. Ah, va. ¿Y cuando topa tío? Colapsa. Después como que ya se desmaya así. Convulsiona. Convulsiona. ¿En serio? Ah, gracias. Y hasta la fruta es mala así. Y fruta puede comer. Ah, con fruta y eso que es natural. No se puede. Por lo dulce va. Sí, por lo dulce. Es que es piña, manzana, banal, todo eso es dulce. No, casi todas las frutas. No, muchachos. Y eso es duro para Gerson porque al menos él, si tenía algo para comer, se lo juntaba y ya se llenaba. Y ahorita no puede. Sí, ahorita sí. Tal vez por eso se le empezó a hacer eso. Es que digamos que uno no salta. Uno solo está comiendo. Uno solo come, pero más rápido. Otro se me cogió algo, pero sí, trae mucha grasa. Es que por eso es bueno ir al doctor ustedes, porque ellos saben. Sí, él me aceptó bastante y me prohibió que como cosas con grasa. Sí. Incluso ahí caí todo el día porque también tenía gente ahí, pero no mucha. Como seis. Lo bueno es que tiene gente a su lado, Gerson, que lo quiere. Sí. Gracias a las personas, porque realmente hay unos que me critican, pero yo les doy gracias a Dios porque realmente a nadie he ofendido. Sí, fallé en eso de que me gasté el pisto. Mucho fallé por eso. Gracias. Eso es duro porque en esta situación de ahorita le hubiera servido. Sí, bastante. Pues como nadie nadie sabía, yo era sabio, yo no considería algo, pero no. Pero sí lo ocupe en algo que no, no estoy arrepentido que lo ocupe, soy consciente. Y no le dio eso de pensar, me voy a enfermar, tal vez. Es que a veces uno sí piensa, voy a guardar así el dinero, lo voy a tener en un ahorro. Digamos que así piensa uno. Eso lo piensa en el presente. En el momento, siente uno que no tiene nada. Ese es el motivo. Pero de todos modos, ya pasó, ya el dinero no está. Sí, vamos a llegar. Hay que salir adelante, siente. Hay que salir adelante, pues. Sí. Gracias a la escritora que me mandó 100 dólares. Con eso fuimos a consulta ayer. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bendición. Esto lo voy a ajustar porque tengo que ir el martes de esta semana que viene también a la consulta. Cómo sigo. Ajá. Sí. Y son caras, no? Sí. Ayer casi 680. Bueno, 100 dólares. Sí, casi. Bueno, Gerson, entonces esperemos que siga mejor hoy. Vaya, muchísimas gracias a ustedes ahí por preocuparse por mí también. De nada, Gerson. De nada. Bendiciones a la escritora también y a Yasi, para confiar en ella.